Y nuevamente al estilo original de Mircha, tu dulce antología. Para que lo bailen, alguien sucumbido, chuchu pindi, limoncocha, llama nunca, báilalo. ¿Cómo te voy a olvidar si estás dentro de mí? ¿Cómo quieres que te olvide si me diste tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si estás dentro de mí? ¿Cómo quieres que te olvide si me diste tu calor? Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Te amo y te amo, yo siempre te amaré. Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti. Te amo y te amo, yo siempre te amaré. Y un saludo para abogado Alciba Hermonara Báilalo, gózalo ¿Cómo te voy a olvidar si estás dentro de mí? ¿Cómo quieres que te olvide si me diste tu amor? ¿Cómo te voy a olvidar si estás dentro de mí? ¿Cómo quieres que te olvide si me diste tu calor? Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Te amo y te amo, yo siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Te amo y te amo, yo siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Te amo y te amo, yo siempre te amaré Te quiero, te quiero, te quiero solo a ti Te amo y te amo, yo siempre te amaré Música 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 Música